Chicos, nos vamos ahora a Carlos Paz, ¿por qué? Porque tenemos una pareja dividida. Justo en el Día de los Enamorados, chicos. Ya sé, ya sé, pero en el Día de los Enamorados presentamos una pareja. ¿Quiénes son? Paula Morales y Fabián Menda. Los vemos. Fabián, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Me acuerdo que arrancamos la temporada con vos. Bueno, ya estamos finalizando. Falta poco, ustedes siguen. Pero bueno, ¿qué balance hace esta temporada típica? Bueno, para nosotros, altamente positivo, ¿no? Todas las noches es un milagro subirse al escenario. Que haya gente, que se haga sentir la gente. Que a través de estos barbijos sucedan las risas, los aplausos. Se siente, se pulsa la gente ahí. También tan deseosa de disfrutar el teatro como nosotros. Así que, extraordinario. Movimos un poquito la obra. Estuvimos en la falda, estuvimos en el quality. La gente agradecida. Extraordinario. Y la gente, claro que sí, muy agradecida. Porque hay gente que todavía, de alguna forma, decide quedarse en sus lugares. Entonces, acercarse nos hace bien a nosotros. Sentimos ese espíritu de gira que también está buenísimo. Bueno, ustedes están en una burbuja, se cuidan todos. Eso es genial. Absolutamente. De eso se trata también, ¿no? La tranquilidad propia para la tranquilidad que uno tiene que dar al otro. Funciona la obra. Eso es lo más importante, ¿viste? Más allá de los nombres. Entonces, hay algo ahí del espectáculo que se dio. Inmediatamente la gente lo percibió muy bien de principio a fin. Es que es una comedia brillante, realmente. Desde el primer texto al último no te da respiro. La gente está necesitada también del teatro. El teatro forma parte de nuestra identidad nacional. Balance de la temporada, le estamos preguntando a todos. Se viene un carnaval importante, pero bastante bien. Muy bien. La verdad que muy bien. Por supuesto que no se puede comparar con una temporada normal, en una situación normal, digo, sin pandemia. Pero la verdad que el balance para mí es súper positivo. Pudimos estar acá. Bueno, seguimos estando, trabajando, subiéndonos a un escenario con público, con una buena obra. El protocolo con burbuja, porque me imagino que ya se ha enterado lo que pasó a Flavio, lamentablemente, bueno, Fátima en su elenco, Carmen Marvieri, que estuvo bastante mal, ahora está mejor. Sí, por suerte sí. No, nosotros nos cuidamos un montón. Digo, a veces puede suceder, ¿no? Que te contagies, pero tratamos de tomar todos los recaudos habidos y por haber, y sobre todo porque estamos trabajando con mucha gente y la responsabilidad es mayor. Además, por supuesto, de cuidar la salud. Pero bueno, por suerte, venimos invictos hasta ahora. Esto creo que nos enseñó que no se puede programar tan a futuro. Uno planifica y todo, y bueno, después no se sabe qué puede suceder. Y en este caso, que estamos viviendo un momento tan particular, no lo sabemos. La idea, sí, por supuesto, que es seguir hasta el fin de temporada, hacer alguna gira con la obra, se está hablando de eso, y hay bastantes posibilidades. Así que bueno, vamos a ver, pero paso a paso. Este mal momento que pasaron, estoy hablando con Fabián, pero bueno, gracias a Dios, no pasó mayor, que fue el tema del robo, que pasó a la gran ciudad del mundo. ¿Cómo lo tomaron ustedes? Mirá, bien, bien. La verdad es que en ese momento, bueno, por supuesto que no es agradable encontrarte con que entraron a tu casa, pero justo por suerte los chicos estaban con nosotros. Entonces, ya una vez que salimos de la casa y nos quedamos esperando que viniera la policía, yo tenía a los chicos acá conmigo y ya estaba tranquila. Dije, bueno, ¿lo material se recupera o no? Digo, no importa, lo importante es otra cosa y bueno, en estos casos uno agradece que estamos todos bien. Qué bonita, Paula Morales. Bueno, están haciendo con Fabián el test de Carlos Paz. Y bueno, ojalá, Paula, que sigan hasta fin de temporada y que luego le hagas una gira. Le mandamos un cariño enorme. Gracias por esta nota que nos dieron.